Estamos en Misión Laicí, estamos haciendo la entrega de módulos alimentarios en conjunto con el Ministerio de la Comunidad y el Instituto de Comunidades Aborígenes. Hoy vamos a entregar en la localidad de Misión Laicí, en San Antonio, El Dorado, Naranjito y Laguna Gobernador. ¿Con qué consiste esta caja? Con elementos alimentarios que van a ser distribuidos a todos los hermanos que permanentemente se les viene asistiendo con estos módulos alimentarios. ¿Esto llega a todas las comunidades de la provincia? Esto llega a todas las comunidades. Hoy culminamos con Laicí y Villafañe. Una vez que terminamos acá nos vamos a Villafañe. Culminamos toda la entrega de toda la provincia. ¿Qué significa esta ayuda? En estos momentos hay mucha crisis. Esta ayuda a los hermanos le viene muy bien. También es una ayuda muy importante que el gobierno de la provincia le viene asistiendo a todos los hermanos. ¿Cuántas cajas en esta oportunidad están entregando entre Laicí y Villafañe? Alrededor de 600 cajas en total entre Laicí y Villafañe. Ya estamos en El Dorado, hay cinco comunidades. El Dorado, San Antonio, Laguna Gobernador y Naranjito. Y El Centro, porque tenemos hermanos que están viviendo en El Centro. ¿Qué ayudas reciben? Este gobierno que nos está dando la posibilidad de las cajas alimentarias para que llegue a la mano de los hermanos aborigen. ¿Qué contienen esas cajas? Contiene harina, azúcar, leche y casi 12, 14 artículos. ¿Viene bien esto, pone Ireneo? Sí, para los hermanos, sí, le viene bien. Es una ayuda más para la casa. Y hablando de ayuda, hoy se está cobrando aquí en Laicí, la IFE, este ingreso familiar de emergencia. ¿Muchos hermanos están recibiendo? Sí, ingresaron mucho, hermano. Que va a ser beneficiario en esa ayuda. ¿Ayuda en este tiempo que no se puede trabajar? Así es, que no se puede hacer ni una changa, pero gracias por este gobierno nacional que se acordó para que esté con esa platita, puede comprar el bien para su familia. ¿Y desde la provincia se sienten acompañados? Sí, en este momento sí. Y anteriormente el gobierno provincial nos acompañó totalmente para el pueblo común. Gracias. Gracias. Gracias.